Un señor va al cajero automático, pone la tarjeta, en la pantalla aparece la pregunta ¿Qué operación desea realizar? El señor elige la opción retiro en efectivo, en la pantalla aparece la pregunta ¿Cuál es el monto que desea retirar? El señor piensa en chiste, va a canar baja, por lo del monto, para luego poner su dedo sobre la opción 300 pesos. En la pantalla aparece la pregunta, ¿Desea realizar otra operación? El señor pone la opción, no, en la pantalla aparece la pregunta. ¿Sabía usted que estas preguntas se las estoy haciendo yo, escribiendo en un tecladito del lado de adentro del cajero, ya que somos un grupo de enanitos explotados por el sistema financiero internacional y que nos tienen encerrados aquí, sin francos, apenas alimentados, con un poco de comidita y bebidita que nos traen? ¿Se animaría usted a destruir el cajero y así liberarnos a todos los enanitos que vivimos aquí? El señor puso la opción, no, y salió corriendo. El señor, asustado, se metió en una estación de servicio, puso unas monedas en una máquina expendedora de café. Cuando sacó el vaso, desde la espesa espuma beige, un enanito se asomó y le dijo, gracias por liberarme, las máquinas automáticas son un mito del imperialismo.